La más cordial bienvenida a esta jornada de trabajo, mi nombre es Rebeca Vidal, estoy conectada desde Panamá, les envío un gran saludo y yo trabajo en la vicepresidencia del sector privado en el área de fortalecimiento productivo y financiero. En nombre de CAF y también en el marco de esta iniciativa que se llama Ciudades con Futuro y de la Red Global de Ciudades Resilientes, bueno, les damos esta cordial bienvenida, este va a ser un espacio de intercambio virtual que va a girar en torno al tema de la recuperación urbana y vamos a mirar temas que tienen que ver con las respuestas residentes frente a la crisis derivada de la pandemia. El propósito es poder contribuir con el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales mediante una dinámica que va a propiciar un intercambio de experiencias en cuanto a medidas y políticas que permitan afrontar de una manera más efectiva todo lo que tiene que ver con la gestión de esos mercados municipales y las ferias barriales que hacen vida en los espacios urbanos en el marco de todas las restricciones que se han impuesto a partir de la pandemia de la COVID-19. Vamos a estar mirando unos temas específicos que tienen que ver con el diseño e implementación de los protocolos en la cadena productiva, el abastecimiento y la atención al público, asegurando por supuesto las medidas sanitarias y el distanciamiento físico que exigen las condiciones actuales. Vamos a estar mirando también las estrategias de manejo de zonas de mercados al aire libre y zonas cubiertas. Y en tercer lugar veremos temas de gestión de ferias barriales informales y profesionalización de los trabajadores que ofrecen servicios en el marco de estos entornos. Entonces quería comentarles también que estamos grabando la sesión. Próximamente les vamos a solicitar explícitamente su autorización para poder difundir el contenido. Y bueno, al final de la sesión vamos a estarlos contactando nuevamente también para validar el documento que se espera emitir como resultado de este intercambio, que va a ser una hoja de ruta que sintetice los temas tratados y que pueda ser también un insumo para otras ciudades, que es muy importante, para que podamos transferir esas experiencias y las buenas prácticas que podamos estar compartiendo en el día de hoy. Entonces vamos a tener un primer bloque de presentaciones que va a girar en torno al tema de los problemas identificados y las medidas ensayadas. Vamos a tener tres presentaciones en este bloque de diez minutos cada una. Voy a ser un poquito antipática, por ahí me va a tocar recordarles que falta poco para que vayan culminando sus presentaciones en caso que sea necesario. Entonces en este primer bloque nos van a acompañar representantes de Río Negro, Piura y Ciudad de México. En el caso de Río Negro tenemos la presencia de Catalina Castro Gómez, que es secretaria de Planificación, Diana María Mejía y Manuel Naranjo, que son asesores del despacho del alcalde. En el caso de Piura vamos a tener oportunidad de compartir con Lucy Noblecilla Lira, gerente de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales y Servicios Comerciales. Y en el caso de Ciudad de México vamos a compartir con Gabriel Leiva Martínez de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución. Entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio a este primer bloque. Bienvenida Catalina, y estamos atentos todos a tu presentación. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, Catalina nos encuentra con nosotros debido a una auditoría que tenía interna, entonces estamos Manuel y yo. Manuel va a proceder a presentar un proyecto que tenemos en este momento implementado, ya está funcionando acá en Río Negro, entonces queremos mostrarles en esta pequeña presentación lo que es el proyecto Calles Conscientes y Seguras. Mi compañero Manuel entonces va a estar presentando. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Como decía Rebeca, mi nombre es Manuel Naranjo, soy asesor del alcalde del municipio de Río Negro en el departamento de Antioquia, en Colombia. Un gusto poder participar de esta sesión de trabajo, muchas gracias acá por la invitación y esperando compartir con ustedes lo que venimos haciendo en Río Negro y escuchar de las experiencias de otras ciudades. Entonces les queremos contar del proyecto de Calles Conscientes y Seguras que venimos implementando a través de dos proyectos pilotos en el municipio, uno en una centralidad que tiene Río Negro, que es el entorno del hospital regional y otro que realmente queremos profundizar el día de hoy, que es en San Antonio de Pereira, que es un barrio del municipio bastante concurrido, muy turístico y como lo vamos a ver ahorita con una zona rosa, que es como llamamos en Colombia, no sé si en los demás países de América Latina, como llamamos en Colombia, a estas zonas concurridas de bares, discotecas, restaurantes, en las cuales se da un intercambio muy fuerte de parte de la ciudadanía. Entonces el proyecto es un proyecto de construcción social del espacio urbano, Calles Conscientes y Seguras busca transformar los ejes de movilidad críticos y dotar de espacios e infraestructura a la ciudadanía para que podamos compartir todos. Es un espacio en el cual la idea es que haya un lugar para el intercambio de peatones, ciclistas, los mismos vehículos y hacia allá estamos dirigiendo la estrategia de reapertura económica que precisamente nos embarcan en este contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces queremos contarles, perdón un segundo que se nos fue la presentación, pero queremos contarles respecto de la metodología, creo que es muy importante hacer énfasis en eso porque nosotros hemos tenido la experiencia en otros contextos de urbanismo táctico, en otros proyectos de urbanismo táctico en los que realmente la metodología es más limitada, no se hace un ejercicio de planeación tan fuerte y esto conlleva a una menor apropiación ciudadana y en muchos casos hasta el rechazo por parte de la ciudadanía de las intervenciones que se generan. Entonces la metodología tiene seis componentes o seis pasos para la implementación, un diseño urbano arquitectónico, una gestión de interacción social donde se va a donde los comerciantes, a donde la gente se les cuenta la pretensión, se hace una lluvia de ideas y unos ejercicios de ideación con la misma ciudadanía respecto a lo que se pretende hacer y cómo quiere que se haga. Seguidamente viene todo el tema de la intervención como tal, que básicamente son infraestructuras blandas como teníamos en la diapositiva anterior, son infraestructuras blandas, económicas, de fácil implementación porque básicamente ese es el objetivo del urbanismo táctico y tiene un componente muy fuerte de comunicación y de evaluación, que esto también es clave y es que el ejercicio de apropiación venga de la mano con una evaluación con la ciudadanía, con los comerciantes, con los peatones, con los ciclistas, para evaluar realmente cuál es el sentido de apropiación con las intervenciones que se están efectuando y qué tanto están sirviendo para cambiar dinámicas de interacción en lo público, que es lo que se pretende. Entonces, este proyecto en particular, como les decía, en el barrio San Antonio de Pereira del municipio de Río Negro y en el contexto de la zona rosa, que ese es el lugar donde hay una afluencia muy importante de ciudadanos, de turistas, en torno a las actividades de entretenimiento como los bares, las discotecas y los restaurantes, la gastronomía. Este entonces es el entorno del parque principal o de la plaza principal de San Antonio de Pereira. Esta es una fotografía del antes de lo que teníamos nosotros por allá en febrero o marzo de este año 2020, donde todavía no se había realizado ninguna intervención y donde podríamos resumir en una palabra lo que visualizamos y es desorden. El ciudadano, el peatón no tiene por dónde cruzar, no tiene espacios para movilizarse, hay mal parqueo, los vehículos particulares, como ustedes pueden evidenciar en la fotografía, están mal parqueados, se cruzan por cualquier parte y realmente es un espacio donde la interacción entre ciudadanía, vehículos, bicicletas o ciclistas es muy poca y precisamente el ejercicio de transformación de lo público, del espacio público, nos conduce hacia tratar de cambiar esas dinámicas. Entonces viene la estrategia de implementación que tiene una serie de intervenciones importantes. Una de ellas son lo que llamamos las esquinas de colores, que sean cruces y pasos seguros tanto para el peatón como para los ciclistas y que empecemos a evidenciar el respeto por el otro en el compartir en las calles. Tenemos adicionalmente dentro de estas estrategias de intervención la pintura especial en relieve, hay algo que no les contamos pero que hacia allá vamos y es que estas intervenciones de urbanismo táctico son la primera fase de lo que la idea es que se convierta en un gran bulevar en el futuro cercano, es decir que son infraestructuras blandas, sencillas que responden a acciones muy concretas pero que realmente están tratando de cambiar la dinámica de la ciudadanía porque en el futuro cercano viene ya un gran proyecto de infraestructura mucho más pesada que será un gran bulevar y donde esperamos que se peatonalice buena parte de este entorno del cual estamos conversando y bajo esa lógica se están haciendo unas intervenciones con pinturas en relieve para que realmente los vehículos sientan como la dificultad en el proceso de movilizarse por esta zona porque la idea es que trascendamos hacia que el día de mañana esto sea un espacio para compartir entre todos. Tenemos adicionalmente dentro de las intervenciones unos espacios de construcción colectiva en cuanto a los experimentos sociales que se realizan esto quiere decir que como lo decíamos ahorita es un espacio casi que de co-creación ciudadana lo que se pretende hacer en esta zona del territorio, calles vivas peatonales porque la idea es que efectivamente los ciudadanos caminen por esta zona se acostumbren a caminar. En la foto que les planteaba, que les mostrábamos ahorita planteábamos la dificultad que tiene el peatón porque no tiene donde movilizarse adicionalmente compartir el espacio con los ciclistas porque tenemos carriles ciclopreferentes en los cuales la velocidad es de apenas 20 kilómetros por hora para los vehículos y evidentemente va a haber una preferencia para la movilización del ciclista y finalmente la fase hacia la que vamos que iniciará esta semana y la próxima que es la instalación de unos Lego Padlets que son básicamente unas infraestructuras blandas a través de madera o con el uso de la madera para que realmente haya más escenarios de apropiación por parte de la ciudadanía, tarimas para sentarse, espacios para compartir el espacio público y ese es precisamente el escenario en el cual nos estamos dirigiendo. Entonces el espacio como lo tenemos hoy y hacia acá nos estamos dirigiendo. Hoy tenemos unos retos y es que la coyuntura del COVID a Río Negro por mediciones del Ministerio de Salud en Colombia nos tenían restringido hasta la semana pasada sacar a los espacios públicos la interacción de gastronomía, los restaurantes y hacia allá nos estamos dirigiendo. Entonces esperamos precisamente que con la retroalimentación que recibamos hoy podamos conocer cómo estas ferias barriales podrán tener lugar en los espacios así como nos los hemos pensado en la actualidad y que a partir de la próxima semana nosotros podamos empezar esas intervenciones en conjunción con diferentes dependencias del municipio, salud, desarrollo económico, control del espacio público para que efectivamente esto sea un proyecto relevante en el ejercicio de reactivación económica. Muchas gracias a todos y quedamos muy pendientes de sus observaciones. Gracias Manuel y al equipo de Río Negro y ahora le damos la palabra a Lucy de Piura. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de participar a nosotros como Piura, que bueno, pertenece al país de Perú. Mi nombre es Lucy Noblecilla, como ya me han presentado y es un gusto poder compartir esta pequeña experiencia, tal vez de una pequeña ciudad al norte del país, pero que de alguna manera nos ha permitido fortalecernos como gestión municipal y sobre todo aprender en medio de esta pandemia cosas que han ido pasando y que en el caso del Perú y bueno, me imagino que en Latinoamérica se han tenido que ir aprendiendo y actuar, aprendiendo y evaluando y volver a cambiar la estrategia. Bueno, nuestro alcalde para esta gestión es Juan José Díaz Dios. Nosotros estamos en el segundo año de gestión municipal, en Perú son cuatro años, entonces todavía nos quedan dos años y bueno, poco menos, dos años y cuatro meses. Como les comentaba, un poco para ponernos en contexto, Piura es la capital del departamento de Piura, es denominada la ciudad del eterno calor, tiene un clima cálido, entre 22 grados y 38 grados centígrados en la época de verano. Está conformada por una zona metropolitana de Piura, Castilla y 26 de octubre y Catacaos, donde la población, digamos, que confluye alrededor de lo que es esta capital de la provincia, estamos hablando de 500 mil personas. Me ha tocado a mí hablar sobre todo de la gestión de los mercados en la época de pandemia, ahí podemos ver lo que les comentaba de Piura, que se encuentra en el norte del Perú. Y bien, cuando comentaba con Bárbara más o menos cómo se hace la gestión de mercados de acá, de Piura, también poner en contexto lo que se ha desarrollado el Perú a través de los últimos años, o más que todo en el segundo milenio, en el 2000, se inició un proceso de privatización, de los cuales se dio la potestad a las municipalidades que los mercados municipales puedan ser vendidos a los propios posesionarios. Es así que Piura inició ese proceso que terminó en el año 2010 hasta ahora y tiene actualmente 11 mercados privatizados, los cuales los podemos ver en el presente mapa, en un área de 23 hectáreas. Todo esto es lo que la gente le conoce como el mercado modelo, pero que en realidad ahora ya está en el centro de lo que era Piura. A su vez, tenemos dos mercados municipales. Decimos que tenemos entre 11 y 12 mercados porque existe como un sector ahí denominado COANE, que si bien no tiene una infraestructura propia de un mercado, está como un apéndice de un mercado central que es el mercado anexo, que lo podemos ver ahí también en el plan. Nuestra principal preocupación ha sido durante la época de la pandemia, y bueno, y que seguimos pasando todavía, este complejo de mercados, por cuanto este es el que en realidad congrega toda la parte de la oferta y la demanda de Piura, a pesar que existen mercados zonales, a pesar que existen mercados en los distritos, no obstante, este es el que tiene una demanda, una fluidez de personas considerable. En un escenario normal, en este mercado, mueve alrededor solamente de tránsito de 10.000 personas diariamente. Entonces, en época de pandemia, estimamos que ha podido llegar a 4.000 o a 5.000. Perdón, sigo diciendo en época de pandemia, pero que considero algunos picos de contagio que se dieron en Piura, pero en realidad, bueno, seguimos en pandemia. Este proceso de privatización llevó a su vez de que tengamos que conversar con 15 asociaciones de mercado. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si solamente son 12 mercados privados, ¿por qué hay 15 asociaciones? Porque también dentro de este proceso de privatización, lo que yo digo, se produjo una parcelación de los mercados. Existe un mercado que en infraestructura es uno, pero de pronto tiene dos asociaciones, donde el mercado prácticamente se le han dividido en dos, y a su vez hay dos directivas con las cuales hay que conversar. Existen también las tiendas exteriores de algunos mercados que tienen otra asociación importante, otro nivel de dirección y de gobernanza entre ellos, con los cuales también tenemos que dialogar. Durante los primeros meses que estuvimos en la declaración de cuarentena, que se inicia el 15 de marzo, estuvimos trabajando con 11 mercados y tuvimos que supervisar 1.000 puestos aproximadamente. Actualmente, con la inclusión de todos los giros de negocio en los mercados, tenemos 2.600 puestos que tenemos que supervisar. Felizmente la municipalidad ya había iniciado un trabajo de ordenamiento del complejo de mercados en el año pasado, y ya se tenía y se conocía a todos los presidentes de los mercados. A su vez, conscientes nosotros que el mercado es un espacio vivo que va más allá de ser un eslabón importante en la cadena alimentaria y forma parte de una representatividad del territorio, y bajo el enfoque territorial, nosotros empezamos a desarrollar el aprovechamiento de estas vías que habían sido desocupadas por comercio ambulante no formalizado, y desarrollábamos un programa que se llama Compra y Diviértete en un espacio del mercado, que era el boulevard. Y mientras esperábamos el desarrollo de un urbanismo táctico, porque tenemos también planes en ese complejo de mercados. Nos encontramos también en la fase de modernización de mercados, porque en el proceso de privatización de estos mercados privados, que son 11, ahí sí son 11 como infraestructura, tienen ellos que levantar mercados modernos, que bajo esa condición se les vendió en aquella oportunidad a las municipalidades, a los privados, o a las asociaciones con un precio, digamos, bajo, o el arancel más el 50%, con la finalidad que ellos tengan que construir, y esto forma parte de sus cargas, para que ellos puedan tener la propiedad definitiva. Y también en el mes de febrero se inició una obra de pistas y veredas, y algo de urbanismo táctico que se tuvo que paralizar por la entrada en emergencia, y en la declaración de la cuarentena, que en Perú se produce con el Decreto Supremo 044. Con el Decreto Supremo 044, se dice, dentro del que entre en vigencia el 15 de marzo, se garantiza el abastecimiento de alimentos. Es así que dentro de la municipalidad, como entre las áreas, digamos, prioritarias que tenían que trabajar, se consideró la nuestra porque tenía relación con los mercados de abasto, sin todavía no tener mucha idea de lo que podíamos hacer. Teníamos entonces los principales problemas que se presentaron fue, más que problemas, en este caso era una directiva, el aislamiento social. El aislamiento social implicaba trabajar con las áreas y personal prioritario, y en estricto orden de número, no podíamos tener mucho personal. Y todo el personal en riesgo tenía que ir por licencia de gozo de haber, o en todo caso trabajo remoto. En temas de gobernanza, la municipalidad tiene la facultad de regular mercados, pero no existe un reglamento de funcionamiento. Los únicos reglamentos que cuenta la municipalidad en la base de las ordenanzas son las de transferencia y adjudicaciones de puestos cuando se dio el proceso de privatización. No hay ninguna ordenanza que hable del funcionamiento de los mercados. Los mercados privatizados se creían totalmente autónomos. En esta emergencia nos ha permitido recobrar, digamos, el control y administración que como entidad, como gobierno local, debemos ejercer sobre los mercados de abasto. Y de alguna manera ha funcionado. Antes ellos han estado muy alejados de eso. Simplemente decían, nosotros tenemos nuestra asociación y somos privados y nadie nos puede decir nada. A pesar que sí tenemos la facultad legal, pero recién, la verdad, con esta emergencia se ha podido poner en práctica este control y esta autoridad que debe tener el gobierno dentro de cada uno de los mercados. No sobre las vías públicas, porque un trabajo ya habíamos, sino cada uno de esos mercaditos que vimos, pues de los 11 o 12 de los privatizados, estaban un poco, solamente se regulaban en temas de lo que es licencia de funcionamiento, defensa civil, el tema de horarios de carga, descarga, pero hacia adentro no podíamos hacer nada. Encontramos también con problemas acerca de elevados precios de productos, los cuales tratamos de conocer la problemática con el mercado mayorista y habían problemas logísticos para el traslado de los productos del campo hacia los mercados. Lo que se hizo fue publicación del listado de precios en los mercados municipales, porque no podíamos hacer nada a través del ente regulador que es Indecopi, que manifiesta que estamos en una economía libre de mercado y no puede, en todo caso, interferir en el tema de precios. Teníamos que irnos adecuando a las diferentes normativas que salían en todo el proceso. Hay normativas que han salido en el aforo, primero decían el 30%, luego decían el 50%, nos enfrentamos también con problemas ya de salud de los comerciantes, tenemos varios fallecidos, hicimos campañas serológicas de pruebas rápidas, de los cuales en la primera etapa salió 45%. Ahorita tenemos una muestra en un mercado de 25%, por cual ha bajado al 20% de infectados y también se les donó la ivermectina, este fármaco que puede ayudar a no llegar a la letalidad cuando se consume a tiempo. Igual, como hemos visto, empezamos a adquirir dispensadores, lavadores de manos, el tema del distanciamiento social, también diseñamos los círculos de vida. En una fotografía pudimos apreciar también cómo se hizo los ingresos a los mercados. Uno de los retos que se enfrenta ya como parte final de todo lo que hemos visto es que definitivamente, hoy más que ahora, ya vemos que los mercados son vistos por los entes del gobierno central con otros ojos. El Ministerio de Agricultura estuvo en un inicio, ahora está el Ministerio de Producción como ente rector, se ha creado un plan de incentivos en el cual nosotros hemos cumplido todas las metas y a nivel de un estudio de grade ocupamos el primer lugar en la implementación de protocolos de bioseguridad a través de unas encuestas que ellos han realizado en diferentes ciudades del país. A su vez, el reto también es esta modernización de mercados que vamos a impulsar en construcción tienen que tener otro estilo donde no haya hacinamiento, no haya ventilación y donde sean espacios adecuados para el público. Queremos lanzar un concurso de mercado seguro para que sea sostenible. Este es el ranking donde estamos en primer lugar de este estudio que ha realizado Grady y también desarrollar ya la ordenanza que justamente le íbamos a lanzar pero como nuevamente tenemos meta el plan de incentivos y va a salir una guía queremos mejor vincularla con la guía para que sea de aplicación. Bien, muchas gracias. Estaré atenta en todo caso a las preguntas para poder complementar algunas partes de mi ponente. Gracias. Sí, mil gracias a ti, Lucy. Entonces, bueno, ahora continuar con el siguiente punto que tiene que ver con las medidas adoptadas en la ciudad de Cuenca. Para esto nos va a acompañar Eduardo Dumas que es el director de mercados de la ciudad de Cuenca. Bienvenido, Eduardo y te cedemos la palabra y luego esperamos entonces por la presentación de Gabriel. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Recibo un cordial saludo desde la ciudad de Cuenca. Somos una ciudad que estamos a dos mil quinientos metros de altura, cerca de seiscientos mil habitantes. Somos una ciudad intermedia en la cual está muy cerca. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si va por aquí. Aquí estamos. No sé si pueden verle la presentación ahí. Sí, se ve perfecto. Gracias. Perfectamente. Entonces, bueno, nuestro alcalde, Pedro Palacios, inmediatamente se da. Nosotros entramos en emergencia el día die seis de marzo e inmediatamente se empieza a trabajar en los mercados directamente por con la misión y la visión de que no hay un desabastecimiento de alimentos en la ciudad de Cuenca. Nosotros disponemos de seis mercados y tres plataformas itinerantes. Estamos con cerca de once mil comerciantes, seis mil de ellos, seis mil quinientos de ellos están catastrados. Y hemos empezado también y hemos aprovechado para catastrar a todos y les formalizando en este tiempo. Dentro de eso, nosotros hemos trabajado con desde el veintidós, desde el veintidós de marzo, la idea siempre fue con la misión de proteger la salud de los usuarios, los comerciantes, los administradores, los inspectores. Hemos trabajado directamente con el COE nacional y con el COE cantonal, dando disposiciones para estas seguridades. Dentro de eso es básicamente lo que está en la presentación, una seguridad, un control, supervisión, ejecución de normas de bioseguridad, funcionamiento de los mercados y las plazas y plataformas, porque no se ha parado en ningún momento. Dentro de esto, siempre fue evitar el contagio comunitario, que no lo tenemos en la ciudad. Siempre hay unos contagios muy esporádicos y tenemos ahí un protocolo que se va cumpliendo a cabalidad. Lo que hacemos nosotros es que en cada uno de los mercados al ingreso se les toma la temperatura a todos los comerciantes y se les va haciendo un seguimiento. Es decir, si hay una persona que marca temperatura sobre los 38 grados, 37, 5, se le va haciendo el seguimiento dos o tres días y luego de eso se acerca con ellos para que se puedan hacer la prueba COVID. Y lo que hemos logrado es que realmente no haya desabastecimiento desde los centros de abasto, desde los mercados mayoristas hacia los diferentes espacios que tenemos en las distribuciones. hemos trabajado con muchas medidas de seguridad, siempre el objetivo fue precauterar la salud de los ciudadanos, estuvimos nosotros cerca de 60 días realmente confinados, pero la alimentación nunca paró, los retos que se nos vienen son bastante importantes y fuertes, hemos analizado zonas de vulnerabilidad en los diferentes mercados que se ha venido trabajando, hemos definido medidas de control y bioseguridad para los vendedores y clientes, hemos coordinado y socializado las medidas de prevención, muchos de ellos que eran de las plataformas intender antes de estos meses han estado en las plataformas fijas, es decir, si teníamos una plataforma, en este caso nosotros tenemos una que se llama Miraflores, en Miraflores trabajaban un día a la semana, en este tiempo van a estar trabajando los siete días a la semana para no llenar a los diferentes espacios que tenemos, estamos trabajando al 50% y estamos ya empezando a hacer que las personas de la tercera edad con un plan de capacitación puedan regresar a sus espacios de trabajo, entonces realmente la gente ha estado muy organizada, nosotros en los mercados al tener el 50%, la mitad abre un día, la mitad al siguiente día y realmente se está organizando de esa manera, a disposición de lo que el COE cantonal disponga en el sentido de la capacidad que tenemos en cada uno de ellos. entonces lo que hemos hecho es señalización de distanciamiento social al ingreso de los mercados, trazado de puestos y círculos de vida que esto es fundamental e importante, nosotros lo llamamos círculos de vida, tenemos pintado en varios sectores de la ciudad que nos da el distanciamiento adecuado con cada una de las personas, establecimiento estricto de horarios, la atención a los ciudadanos, la implementación de medidores digitales de temperatura al ingreso de todas las puestas de los mercados, capacitación permanente en normas de higiene, operativos interinstitucionales para coordinar todo lo que pasa alrededor de los mercados también, porque nosotros tenemos nuestra función dentro de los mercados, no hacia afuera, un poco en estas fotografías ustedes pueden ver la señalización que tenemos en cada uno de ellos, estas son las plataformas itinerantes que se han ido marcando y el distanciamiento que hemos podido lograr con cada uno de ellos, esto ha hecho también que seis parroquias rurales se incluyen, no está dentro de nuestras funciones, pero indudablemente trabajamos articuladamente con cada uno de ellos para el mejor funcionamiento y que también trabajando con las parroquias rurales no tengan la necesidad que los agroproductores tengan que venir a la ciudad a vender sus productos sino que puedan generar sus propios clientes en los diferentes parroquias que tenemos dentro de la ciudad. Aparte de eso hemos coordinado con la corporación municipal hemos hecho pruebas COVID a los comerciantes antes del ingreso o dentro del reingreso de sus ventas y hemos venido coordinando para que ellos puedan hacer ya por su cuenta también sus pruebas por lo menos las pruebas rápidas COVID la sanitización a los caminos proveedores sanitización a los diferentes espacios que tenemos en los mercados que se hace constantemente. Tenemos el protocolo como les comentaba de bioseguridad si hay una persona contagiada lo hacemos la sanitización completa para darle la seguridad también a los clientes. Creo que una de las partes fundamentales que hemos venido pensando es cómo es la reactivación económica luego de esto porque para nosotros tal vez sí es un servicio público pero para ellos es un emprendimiento y es un comercio propio mucha gente está muchísimos años en los mercados entonces estamos ya analizando la posibilidad de hacerles capacitaciones hacia un nuevo mercado y hacia una nueva visión del mercado porque los consumidores han cambiado entonces eso estamos coordinando con la universidad estamos coordinando con empresas que son proveedores de alimentos que les puedan dar también capacitaciones a los comerciantes y poder servir de esa manera también a la ciudadanía. En las partes de las medidas de bioseguridad los comerciantes y los operadores autorizados tienen que usar mascarilla tienen que mantener un lavado de mados del uso de alcohol que es fundamental indispensable dentro de la ordenanza dispuesta desde el mes de febrero nosotros en toda la ciudad mantenemos el tema de uso de mascarillas distanciamiento social y el uso de alcohol desinfectamos permanentemente las bodegas los corredores los baños y de ahí bueno como les comentaba las recomendaciones para nuestros clientes también es mantener el distanciamiento social procurar permanecer solo el tiempo estrictamente necesario para hacer las compras no permitimos que muchas familias ingresen también porque también eso nos provoca un tema interno complicado hemos hecho la señalización y la vialización internamente por donde pueden cada uno de ellos moverse y por donde son las salidas todos estos cuentan con la señal ética adecuada para para estar con el distanciamiento social y el menor encuentro realmente con la gente esto es lo que hemos venido haciendo yo les quería presentar y me voy a permitir presentarles un pequeño video que preparamos de nuestros mercados de la ciudad de cuenca me confirman no sé si lo pueden ver si se ve perdón un segundo creo que no compartí con con sonido así es que denme un minutito a ver me salgo un ratito de compartir y les voy a compartir nuevamente con el sonido adecuado ok ahí les voy a colocar es de un minutito nada más lo que hemos hecho en los mercados para atender la crisis sanitaria y evitar la propagación del coronavirus en nuestros mercados plazas y plataformas a cargo de la dirección de mercados del municipio de cuenca activamos nuestro plan de contingencia esto marcó la hoja de ruta de las medidas y cambios a implementar en nuestros centros de abasto el uso de mascarilla fue obligatorio así como el lavado de manos el distanciamiento físico la desinfección de los espacios es constante se mejoró la señal ética en puestos y pasillos así como las campañas sobre normas de prevención y nuestros comerciantes tuvieron acceso a pruebas para la detección del COVID-19 en nuestras plataformas como Miraflores Totoracocho y Las Orquídeas aplicamos un nuevo modelo de gestión reconocido a nivel internacional incluso por organismos afines a la ONU todas estas medidas aplicadas han hecho que a la fecha no existe el contagio comunitario en nuestros mercados y centros de abasto y se pueda garantizar la salud de comerciantes y usuarios nos cuidamos juntos lo que hemos logrado es que Cuenca es la ciudad con menos contagios comparados con el nivel de población a nivel nacional no tenemos contagios comunitarios en los diferentes mercados y realmente más bien agradeciéndoles por el espacio que nos dan para compartir estas experiencias y también ganar mucha información que tenemos a futuro porque el reto se viene de hoy a mañana esto de la pandemia nos ha ido cambiando las decisiones que tomamos día a día y estamos trabajando todos los días para el mejoramiento de la normalización o la nueva normalidad que todos llamamos para los comerciantes y para la ciudad entera muchísimas gracias gracias a ti Eduardo por compartir la experiencia de las medidas adoptadas en los mercados de Cuenca quisiera validar si ya Gabriel de Ciudad de México tiene posibilidad de compartir la información quisiera platicarles nuestro sistema de abasto y distribución tiene varios componentes el componente público el cual está constituido por 329 mercados distribuidos en las diferentes alcaldías de la ciudad los cuales dan empleo a 250 mil personas por otro lado tenemos una red de 1.400 mercados móviles semifijos que actúan de manera itinerante en diferentes puntos de la ciudad 219 concentraciones de comerciantes en las alcaldías que tienen colonias o comunidades de más reciente creación es decir menos de 30 años y además tenemos bueno una red de 319 grandes superficies es decir grandes almacenes que se encargan fundamentalmente de dar garantizar el abasto de alimentos y elementos de primera necesidad a una población de 12 millones de habitantes el primer reto que tuvimos fue implementar medidas muy duras que tengan un doble objetivo por un lado garantizar el grupo continuo de abasto a las colonias diferentes colonias de la ciudad y por otro lado evitar que estos centros de abasto funcionaran como replicadores o vectores de la pandemia para eso tomamos varias medidas en primer lugar las medidas que tomamos en términos de control de la pandemia fue el cierre de todos aquellos establecimientos que no tuvieran una actividad esencial es decir que no estuvieran dedicados específicamente al abasto de alimentos y de artículos relacionados con la limpieza y algunos otros elementos de carácter estratégico para el funcionamiento de la ciudad los tianguis o mercados móviles fueron suspendidos durante un buen número de semanas para evitar que por las características mismas de los mercados móviles fueran un foco de reposición también paralelamente para evitar que este proceso de cierre estrangulara a nuestros mercados públicos iniciamos todo un proceso en donde tuvieron que reconvertir sus modelos de venta culturalmente o tradicionalmente en la ciudad la gente está muy acostumbrada a la compra presencial es decir acudir al lugar seleccionar su producto y después llevarse iniciamos un proceso de ventas en todos los mercados públicos a través de redes en este momento estamos colaborando con diversas plataformas de última milla es decir servicios llevados de comida o de mando para fomentar que un nuevo modelo de comercialización para toda la gente que trabaja en nuestros mercados el reto para nosotros en primera instancia fue que la pandemia no nos estrangulara la actividad económica porque digamos que en los mercados públicos se abastece de comida fresca de todo del día a día cerca del 48% de de la población es decir tenemos un flujo de 7 millones de personas a la semana en nuestros mercados públicos y el reto era garantizar y a la vez evitar que el mercado se nos genera en un problema de aplicación de nutrición esto implicó un trabajo de educación doble por un lado sensibilizar a la población en los barrios al uso adecuado de cubrebocas al no acudir de manera familiar o con los niños al subcentro de abasto y por otro lado sensibilizar a cada una de las asociaciones que obedecen a la anterior de nuestros mercados públicos a ser muy rigurosos en el control de atención al mercado de transacciones en focas no permitieron la ciudad de temperatura lo cual si en este momento va a de un trabajo de vigilancia suficiente por parte de las autoridades mercancías de estos filtros anónicos o este esquema de reactivación económica o estos formas de nuevas Estos modelos de distribución no presenciales van ahí en buen camino. Actualmente tenemos ya cerca del 38% de nuestros locatarios que de alguna u otra manera han subido sus productos y sus servicios de una milla. Lo cual facilita o nos ayuda a que la gente no tenga que acudir de manera presencial y estar en contacto con otras personas dentro de los espacios comerciales. El otro gran reto fueron nuestros mercados móviles. Estamos hablando de 1.400 puntos de venta móvil en los cuales laboran cerca de, en su conjunto, cerca de 40.000 personas. Y tenemos de diferentes tamaños y naturalezas, desde el mercado móvil, que tiene 100 locatarios, 100 oferentes, hasta grandes concentraciones de oferentes. Tenemos en alguna, tenemos 9.000 oferentes y lograr con ellos sensibilizarlos para que operen en este nuevo escenario de nueva normalidad, en semáforo naranja, que operen cerca del 30% de su capacidad y preferentemente o exclusivamente con productos básicos. Lo cual excluye ropa, ropa, casado y vestidos complementarios y se dedica a artículos básicos básicos, es decir, alimentos y enseres para limpieza. Ha sido un reto muy complejo porque hay una presión social muy fuerte para la apertura y la realización de, o la actividad económica constante. A la cual ellos están acostumbrados porque además representa la única forma en este momento de su incorporación al mercado y de tener alguna remuneración. Para los mercados móviles, al no tener un espacio físico, ha sido más complejo el tema de dar servicios de última milla y, sobre todo, evitar la venta de alimentos preparados en el lugar. Ha sido el reto más importante el cual hemos tenido que enfrentar el que dejen de trabajar cerca de 10.000 personas que se dedican a la venta de alimentos preparados, es decir, la comida que la gente normalmente va a consumir a nuestros mercados. Bueno, esa es prácticamente la experiencia que hemos tenido. Es un proceso muy complejo. Estamos apenas en este momento en la parte más baja de la caída de ingresos. Y estamos iniciando ya afortunadamente un proceso de recuperación paulatina con medidas en donde solamente pueden estar trabajando de manera alterna el 50 por ciento de cada uno de los locatarios de nuestros mercados fijos. Bueno, pues, es una experiencia ahí bastante compleja. Los datos, en breve, por vía del correo, a través del correo que nos proporcionaron, se las haremos llegar para poder que tengan ustedes estos elementos que les acabo de manifestar. Gracias. De acuerdo, gracias a ti, estimado Gabriel. Estaremos a la espera, entonces, de la información complementaria. En los próximos 10 minutos vamos a estar compartiendo ahora con Mercedes Vidart y Juan Constain, quienes son fundadores de Equipo, una solución tecnológica para atender estos temas. Y ellos nos van a estar conversando sobre los mercados comunitarios digitales que visibilizan la oferta de productos y servicios locales y permiten el comercio sin dinero en efectivo. Así que, bienvenidos Mercedes y Juan. Tienen 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Bueno, Rebeca, muchas gracias y muchas gracias a todos por abrirnos el espacio. Como mencionaba Rebeca, somos Kifu, un emprendimiento que trabajamos todos en América Latina, en asentamientos informales y en barrios populares. Y les agradecemos mucho por la oportunidad. Este es trabajo con Juan en Kifu. Para dar un poco de contexto, este es el video que usamos para lanzar la iniciativa del mercado comunitario digital en un barrio de vivienda social en Barranquilla, Colombia, donde tuvimos que hacer toda una campaña de adopción digital. La idea es que los usuarios puedan compartir productos y servicios en el mercado comunitario digital que fue creado por la comunidad y que se puede hacerse a través de esta aplicación para conectarse con vecinos a través de los celulares y puedan comprarle y vender a quienes están más cerca en la comunidad. Este ha sido el resultado de un trabajo colaborativo con vecinos del barrio y ahí es donde nace Kifu, una plataforma de intercambio digital donde se puede comprar y vender y ofrecer productos y servicios. Cuando se le compra dentro del barrio, estamos apoyando entre vecinos y fortaleciendo la economía local, haciendo crecer los negocios. Está mostrando cómo se pueden sumar todos los negocios, distintos negocios de la economía de barrio a la aplicación. Es una plataforma digital para conectar microempresarios de la economía de barrio. Listo, entonces voy a seguir aquí. Es buscar formas que la tecnología permita crear y retener riqueza de manera local. Y lo hacemos a través de dos estrategias. Una, una estrategia de digitalización. Sabemos que en estos tiempos difíciles, las alcaldías, las instituciones, todo el mundo está tomando medidas para tratar de salvaguardar esa economía local. Y algunos ejemplos son los que hemos visto que han presentado. Y nuestra apuesta va por la digitalización y la colaboración con un énfasis en la economía de barrio. Entonces, ¿qué es Kifu? Kifu son mercados comunitarios digitales que visibilizan la oferta de productos y servicios locales y facilitan el comercio sin dinero. A través de un sistema de intercambio basado en la capacidad de producción de los usuarios. Nuestro nombre viene del sistema que utilizaban los incas como mecanismo de contabilidad y de llevar datos y registros de censos y datos económicos. En este caso, queremos llevarlo al mundo digital. Lo que estamos creando con Kifu en el fondo es una herramienta de recuperación económica. Para que funcionen como un trampolín, para que las economías barriales de subsistencia se conviertan en economías más productivas. Con el mercado resolvemos un problema muy importante que es el de la visibilidad. Y es que en la economía de barrio existe mucha producción, mucho consumo y está invisibilizado. Y hay un problema de liquidez que no alcanza el dinero. Y eso no lo resolvemos, pero tratamos de atacar ese problema con un sistema de intercambio que permite comprar y vender sin usar pesos. Y en el fondo lo que estamos haciendo es creando muchos datos sobre el comportamiento de las economías locales informales y cómo funcionan. Datos con una granularidad y en tiempo real de cómo funciona la oferta, la demanda, los precios, la reputación, las redes de consumo, etc. Y queremos usar esos datos para dos cosas. Tomar mejores decisiones de política pública, de programas sociales, de transferencias monetarias, entre otras. Y segundo, desbloquear el acceso a servicios financieros más justos. Hoy los microempresarios de la economía de barrio, la mayoría en la informalidad, no pueden acceder a productos financieros para crecer sus negocios. Y les toca hacerlo en la informalidad con unas tasas de interés bastante abusivas. Ese es un paso a paso de cómo funciona. Daniris crea su perfil, por ejemplo, en la aplicación. Valida su negocio, sube productos y servicios. Y recibe un bono de equipos o de vouchers comunitarios que puede usar para intercambiar. Que ella usa para hacerle un pedido a Julia de unos zapatos. Le paga en efectivo y con bonos. Luego Julia usa esos mismos bonos para comprarle a Rafael. Y toda esa cadena de transacciones se da dentro del mercado utilizando bonos de intercambio o vouchers de intercambio. Y complementándolo con pesos o solamente en vouchers. Y esto lo que hace es aumentar la capacidad de ahorro de la gente. Para que puedan destinar los pesos para gastos que tengan por fuera del barrio. Y aquí Mercedes ya pasa a contarnos un poco de cómo funciona. Entonces, en definitiva, lo que estamos creando es una forma de transaccionar en donde podemos ahorrar los pesos para gastos que se encuentran afuera de la comunidad. O para también aumentar el poder de compra. Entonces, los mercados Kipu hoy en día se ven así. Igualmente voy a hacer un demo muy rápido de cómo funciona la aplicación. Les voy a mostrar cómo está funcionando en un barrio de vivienda social en Barranquilla, donde estamos dando el video. Entonces, como pueden ver, bueno, tiene un home en donde podemos ver todo lo que se encuentra en el barrio. La digitalización de los negocios, de los productos, que pueden ser compartidos también por WhatsApp. La posibilidad de pagar en el vale de intercambio o en pesos o en ambos. Un mapa. Y luego, tiene también la posibilidad de negociar precios por la aplicación. La digitalización de los negocios y los productos es muy simple. Y también lleva un registro de uno como comprador y de uno como vendedor. Para poder tomar mejores decisiones en las finanzas personales y en las finanzas del negocio. En definitiva, lo que estamos creando en el, digamos, lo que uno ve es un mercado, como decíamos, comunitario. ¿Por qué comunitario? Porque valora la proximidad. Porque queremos que quienes tengan sus negocios, por más de que sean los más chiquitos posibles, que tengan espacio en una plataforma digital. Que no tienen una plataforma digital como sea Mercado Libre. Entonces, valoramos la proximidad. Entonces, como decía, en lo que vemos es un mercado comunitario digital. Lo que se encuentra en la parte de atrás de ese mercado es una serie de datos granulares de la economía informal, economía popular, que hoy no tenemos. Y que nos permiten tomar mejores decisiones de política pública, de transferencias monetarias, programas sociales, así como también darle más información a los negocios para que puedan mejorar su comportamiento. Y contarles un poco cuándo empezamos. Empezamos en el 2018 en un proceso de codiseño colaborativo con microempresarios. Después de una serie de prácticas de iteración de la plataforma, llegamos a lanzar ya la versión funcional en julio, el mes pasado. Hace un mes que lanzamos en esta comunidad, en donde ya hay más de 400 usuarios registrados. El piloto lo estamos haciendo con el BitLab y con la Fundación Santo Domingo. Y bueno, mostrarles un poco, porque entiendo que esto puede ser de interés para las ciudades que están hoy aquí presentes, cómo pudimos hacer una campaña 100% digital de adopción y de llegada a los usuarios, siendo que por, digamos, la cuarentena no pudimos estar presentes físicamente. Entonces, se hizo toda una... Tenemos como desarrollado una estrategia de comunicación mediante flyers y mediante videos y otras estrategias de atracción de usuarios que se hicieron por WhatsApp y redes sociales. Entonces, el impacto esperado, básicamente, estos sistemas de intercambio local, lo que hacen son conectar las necesidades y los recursos existentes en una economía local, agregan visibilidad a la producción local y también la posibilidad de generar nuevos negocios. Vimos eso también, mucha gente que está creando nuevos negocios que antes no tenía, por la existencia de la plataforma. Aumenta la capacidad de consumo local y del ahorro, haciendo que también, primero, prioricemos la compra en el barrio y la compra al vecino. Y, bueno, es una forma de salvaguarda de la economía local en tiempos de crisis y dar un poco de resiliencia también a las comunidades. Lo que nosotros, digamos, les proponemos, si es que a ustedes les llegue a interesar poder traer mercado, digamos, digitalizar las ferias barriales o los mercados de la ciudad, por un lado es trabajar en el acceso a los datos demográficos y de actividad económica para pensar cuál es la mejor versión del mercado comunitario digital dependiendo del territorio, y también un equipo de implementación que pueda ayudar en territorio para implementar la plataforma y trabajar en pedagogía y trabajar con los usuarios, ¿no?, con los ciudadanos. Hasta el momento recibimos reconocimiento de diferentes organizaciones, entre ellas CAF, fuimos elegidos como la Iniciativa de Inclusión Financiera en 2019, y, bueno, y como les contaba, en este momento estamos siendo financiados por el BitLab para poder expandir la plataforma a otros territorios. Contarles un poco brevemente sobre el equipo. Somos la mitad del equipo, somos planificadores urbanos del MIT, ahí nos conocimos. También tenemos dos arquitectos, entonces conocemos en términos de diseño urbano las dificultades que también se están enfrentando, pero en este caso lo que proponemos es agregar una capa digital a los mercados barriales. Bueno, muchas gracias, quedamos abiertos a preguntas y luego entonces les podemos hacer el demo si nos quedan algunos minutos. Muchísimas gracias, estimados Mercedes y Juan. Vamos a continuar en los próximos, después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas luego de la siguiente presentación que nos van a compartir Ricardo Ford y Álvaro Espinosa, quienes son investigadores de la firma GRADE. Ellos vienen trabajando el tema de mercados como bisagra para unir a las zonas rurales con las zonas urbanas. Dado que estos espacios han sido notablemente afectados por la pandemia, por ser identificados como focos de contagio, pues por las obvias aglomeraciones que suelen presentarse en estos espacios, pues están trabajando en la recolección de información sobre cómo se han ido gestionando los mismos desde el punto de vista de los controles, lineamientos y protocolos a través del programa de incentivos de municipios de Perú. Entonces, en los próximos diez minutos, Ricardo y Álvaro van a estar compartiendo con nosotros sus primeras impresiones frente a las experiencias que han tenido oportunidad de conocer. Así que muchas gracias y bienvenidos, Ricardo y Álvaro, tienes la palabra. Entonces, gracias por la invitación. En verdad, súper interesantes todas las experiencias. Se me han ocurrido varias cosas más y creo que voy a tratar de presentarles lo que hemos hecho en Perú, pero comentar un poco algunas de las cosas que han ido mencionando en cada uno de los casos. Un primer tema que me parece importante mencionar es el entender el problema de los mercados y de la distribución de alimentos como un todo que va más allá de los espacios individuales que estemos analizando. sean los mercados o sean bodegas de barrio o sean supermercados o sea cualquier sitio donde hay necesidad de acumulación de gente para comprar alimentos y que en esta pandemia se han revelado como espacios sumamente complicados y que hay que controlar, ¿no? Y eso genera un reto para las políticas públicas porque va más allá de las miradas sectoriales y más allá de las miradas territoriales. O sea, hay que entender el sistema de distribución de alimentos de cada espacio para poder entender cómo ajustar las políticas, ¿no? Entonces, para referirme a eso doy como ejemplo el caso de Perú, ¿no? O sea, si bien los mercados de abasto, los mercados minoristas en las ciudades sobre todo son una fuente importante de distribución de alimentos, más del 90% de la población va a comprar al menos tres veces por semana y compran más del 50% de los alimentos ahí, hay otros sistemas que también generan este tipo de problemas como las bodegas o los supermercados, ¿no? Y eso tiene que ver también con una mirada territorial de los espacios. O sea, en el caso de Lima, por ejemplo, donde vemos un mapa aproximado de pobreza, las zonas más pobres que están en la periferia y que se suele replicar en muchas ciudades del continente son las zonas donde más acuden las personas a mercados de abasto y a bodegas y hay menos supermercados, ¿no? Entonces, era evidente en el caso de Lima, por ejemplo, este es un análisis que nosotros hicimos a comienzo de la crisis en el mes de abril, donde identificábamos en el territorio de Lima poblaciones vulnerables con entornos de riesgo y teníamos zonas de mayor vulnerabilidad al virus. Era evidente que en una cuarentena donde no podías salir y que parte de lo que no podías dejar de hacer era comprar el alimento para el día a día, los mercados que están en esta zona se iban a volver posiblemente fuentes de contagio, ¿no? Entonces, esta fue una alerta que nosotros sacamos en el mes de abril y en base a la cual comenzamos a trabajar un poco con el gobierno e identificamos, por ejemplo, que cuando uno miraba los datos de movilidad alrededor de antenas de telefonía móvil, estas zonas rojas de mayor movilidad eran las zonas efectivamente donde la gente estaba yendo, incluso en cuarentena, a comprar a diario en los mercados de abasto. Y no solamente era un problema durante todo el día, sino que en momentos específicos del día, las restricciones de salida en las mañanas y en las tardes generaba picos de aglomeración que, como sabemos, era lo más complicado para el contagio del COVID, ¿no? Entonces, en base a esas miradas, nosotros hicimos unos artículos y luego comenzamos a trabajar con el gobierno en varias medidas que algunos ya de los expositores han recogido y que quiero recalcar, ¿no? El primero era, bueno, la necesidad de confirmar si estos puntos de aglomeración en los mercados eran un tema de contagio, eran un hotspot de contagio y, por tanto, se propuso los test masivos a comerciantes y protocolos de recambio de comerciantes, ¿no? Definitivamente, cuando se comenzó a hacer esto en Perú, en el mes de mayo, junio, estas son las tasas que se encontraban en los mercados de Lima, ¿no? De 40% en promedio para arriba, sobre todo en los mercados mayoristas. Que, como decía, los dos mercados grandes mayoristas de Lima que tenían tasas de 60 y 80% de contagiados en los vendedores, eran los que estaban repartiendo el virus hacia los mercados minoristas que los llevaban a la vez hacia la población. Entonces, era clave tener protocolos de recambio y a la vez protocolos de salubridad dentro del mercado, ¿no? Varios han mencionado cómo implementaban, cómo han implementado desde sus municipios, posibilidades de reducción de aforo, liberación de pasillos, desinfecciones y todas estas cosas. En el Perú lo que hicimos es, propusimos al Ministerio de Economía trazar una meta de incentivos municipales. Es un programa que funciona, de que si tú cumples las metas que se establecen, recibes más dinero para seguir haciendo. Como mencionaba en el caso de Piura, ese programa de incentivos que tenía todos estos indicadores a ejecutar y monitorear, ha resultado bastante bien, ¿no? En el caso de los aforos, por ejemplo, más del 70% de los mercados que nosotros hemos evaluado posteriormente han cumplido. Cuando vemos el total nacional, casi el 70% de los distritos han cumplido la gran mayoría de metas, y en algunos casos, como en el caso de Piura, que bien mencionaban, se ha llegado al 91% de cumplimiento, ¿no? Pero junto con esto, y me relaciono finalmente a los temas que mencionaban bien los amigos de Kipu con esta aplicación muy interesante, era tratar de ver cómo podíamos aprovechar esta crisis y estas acciones, no solamente para reducir la posibilidad de contagio, sino mejorar al mismo tiempo la eficiencia en el trabajo de los mercados. Entonces, ahí identificamos algunas cosas muy interesantes. La primera es que la mayoría de mercados de abastos minoristas van a diario a realizar sus compras a los mercados mayoristas y de manera individual, puesto por puesto. Es decir, en muy pocos casos, identificamos que hay compras conjuntas de los vendedores minoristas en los mayoristas. Y eso aumenta mucho las posibilidades de contagio y aumenta los costos de transacción. Entonces, estamos trabajando dentro de un proyecto con la cooperación canadiense, unos mecanismos y instrumentos que permitan hacer compras conjuntas de los minoristas en los mayoristas. Lo otro era, tiene que ver, claro, con la promoción de las ventas conjuntas en minoristas, sea por teléfono, WhatsApp, recojo de productos o aplicaciones como las que menciona Kipu. Estamos trabajando también aquí y vamos a conversar, de hecho, con los amigos de Kipu para ver la implementación y los ajustes de este tipo de metodologías que incluye pagos digitales en los mercados minoristas. Y, claro, la plataforma es un tema súper importante, pero quizás más importante es entender la idiosincrasia de cómo funciona la distribución de alimentos y cómo funciona la acción colectiva entre los mercados. Si bien en un supermercado uno puede poner una plataforma y es un único dueño y un único vendedor y es mucho más fácil conseguir los productos, aquí tienes que agrupar a distintos comerciantes individuales de diferentes puestos para lograr una canasta completa. Y eso genera algunas complicaciones en las que estamos trabajando y nos parece importante. Y un último punto tiene que ver con cómo amarrar esta idea de no solo los mercados para la distribución de alimentos, sino el conjunto de formas en que las poblaciones, sobre todo más pobres o más vulnerables, se alimentan en sus zonas, ¿no? Y cómo reducimos, además, la necesidad de acudir a diario y generar aglomeraciones en estos puntos. Entonces, nosotros estamos trabajando también organizaciones barriales para generar otros espacios de alimentación en los territorios vulnerables que son, en el caso de Perú, los comedores populares o las ollas comunes. Estamos tratando de articular la, digamos, las obras de los mercados que en algunos casos llegan a 20, 30% de productos que se llegan a malograr porque no se venden, antes de que esto ocurra, se distribuyen, se recogen los productos y se distribuyen hacia comedores populares y oías comunes que tienen subsidios del Estado para atender a las poblaciones más vulnerables. Entonces, con eso reduces la necesidad de ir a comprar a los mercados, reduces las aglomeraciones y al mismo tiempo mantienes un programa de seguridad alimentaria. Eso es lo que hemos venido trabajando aquí. Creo que tiene un panorama más o menos que abarca varias de las experiencias en los casos que hemos mencionado y encantado de seguir conversando sobre algunos ajustes adicionales que se puedan hacer a estas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la interesante intervención. Creo que todos los asistentes se están llevando unos aprendizajes muy importantes para seguir creciendo en esta reacción, digamos, y dando soluciones cada día mejores para poder ajustarnos a la nueva normalidad. En los siguientes 15 minutos vamos a tener micrófono abierto para preguntas y respuestas. les pediría en la medida de lo posible que levanten la mano. Esta herramienta Teams tiene un botón para levantar la mano para solicitar la palabra y también les agradecería a todos los participantes que sean en la medida de lo posible lo más concisos en sus preguntas y en sus respuestas también para sacarle el máximo provecho a estos 15 minutos de intercambio que tenemos a partir de ahora. Entonces, yo voy a cerrar mi cámara y voy a ir dando la palabra a las personas que la pidan. ¿Está bien? Muchas gracias. Tenemos una consulta de Giselle. Giselle, puedes encender tu micrófono si quieres y tomar la palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Rebeca. No, a mí no me quedó claro si, por ejemplo, en la última exposición si estas medidas, como por ejemplo mencionaban el tema de los comedores populares, ya se estaban implementando o era, digamos, a futuro que se tenía planeado. Solo era eso. Gracias. Sí, creo que Ricardo podría darnos una idea para responder a la pregunta de Giselle. Sí, excelente, gracias Giselle. Mira, los comedores populares en el caso de Perú fueron una respuesta a crisis de los años 70 y 80 y eran las juntas, las organizaciones vecinales y los clubes de madres de las zonas periféricas de las ciudades quienes se organizaban de manera voluntaria para conseguir comida y cocinar de manera barata para mucha gente. Luego, en los años 80 se creó, claro, pero llego a lo actual, ¿no? Entonces, los comedores han venido funcionando desde hace muchos años, pero últimamente, dado que ya no había crisis, habían caído mucho en su apoyo del gobierno. Lo que se está haciendo ahora a través del Ministerio de Inclusión Social es reactivarlos y activar protocolos de salubridad y de seguridad dentro del sistema de COVID, ¿no? Entonces, se le está dando un nuevo impulso. Lo que nunca se ha hecho es la vinculación de los comedores con los mercados de barrio. Eso es lo nuevo que estamos tratando de hacer nosotros en este proyecto que acabamos de iniciar con la cooperación canadiense. Y lo mismo queremos hacer con las ollas comunes. Las ollas comunes que surgen el día de hoy en las zonas vulnerables que no tienen comedores populares, que son la mayoría, fueron el inicio de los comedores populares. Sin embargo, no tienen atención del Estado. Entonces, estamos tratando de incluirlas de manera temporal como parte de los subsidios del Estado y de la vinculación con los mercados para conseguir los alimentos. Muchas gracias, Ricardo. Me queda más claro. Era justo esa última parte que mencionabas la que no la había entendido bien, ¿no? Pero muy, muy interesante la propuesta, ¿no? Así se evita, digamos, el desperdicio de comida y también, pues, se evita la propagación de la enfermedad, ¿no? Por aglomeraciones de las personas. Gracias. Así es, esa es la idea. Hola. Gracias, ambos, Giselle y Ricardo. Tengo una persona con la mano levantada, pero no logro ver su nombre. Creo que si puede tomar la palabra, por favor. Río Negro. Hola, Rebeca, somos de acá, de Río Negro. Ya, nosotros, como ustedes lo podían ver en la presentación, estamos en la preparación porque apenas vamos a salir al tema de las ferias barriales donde queremos hacer pues como los ejercicios de integración de la gastronomía, de temas de cultura y arte. Entonces, quisiéramos de los compañeros pues de las ciudades que nos acompañan conocer algo de experiencias aprendidas. Colombia, Colombia se ha dicho en medios de comunicación de las cuarentenas más largas del mundo, de hecho, por eso apenas estamos en proceso de iniciar una reactivación que ustedes ya arrancaron hace algunas semanas incluso hace un mes y queremos esas experiencias aprendidas de cómo llevar a que efectivamente los mercados posibiliten ese encuentro entre la oferta y la demanda en este caso particular que estamos hablando de territorios donde la gastronomía deberá tener lugar porque tenemos claro el tema de las medidas de bioseguridad, del uso del alcohol, de lavarse las manos, del distanciamiento social, pero que creen que puede ser efectivo para que efectivamente para que de hecho haya una integración en esos mercados, es decir, que podamos tener no solamente comercio de alimentos sino incluso de temas como culturales, de música, de arte, etcétera. Si, bueno, la pregunta es un poco abierta, si alguno de los expositores de las otras ciudades quiere tomar la palabra, es bienvenido. Yo creo que para nosotros tanto las ciudades que ustedes invitaron pero escuchamos de Cuenca y de Piura que ya llevan una experiencia aprendida quisiéramos de pronto conocer un poco sobre de pronto esos errores que han cometido y que se lo pueden trasladar a ciudades que apenas están iniciando el proceso para que efectivamente esto sea un ejercicio de reactivación económica importante. Yo con gusto, bueno, yo estoy de Piura, no sé si puedo participar. Sí, por favor, Lucy, adelante. Bueno, nosotros sí, ya vamos entrando al quinto mes de lo que es la emergencia y iniciamos nosotros el día 15 de marzo y el 22 de junio se produce ya, digamos, la tercera fase de la reactivación económica que coincide, bueno, la segunda fase pero que coincide con la apertura ya de casi todos los giros y justamente el tema de mercados. Los mercados, como sabemos, no solamente tienen productos de primera necesidad sino también tiene otros giros de negocio y efectivamente ahí este, el problema que se presenta es en el caso de los protocolos de bioseguridad y toda la estrategia que fue con formación de comités de autocontrol sanitario por parte de los comerciantes es poder sensibilizar a personas que no han estado presentes desde el inicio y quienes no han estado digamos atemorizados, cuidándose, sino ya vienen más bien con todo el afán incluso de generar ingresos por el tiempo de para y en ese sentido urge continuar con el tema de las supervisiones incluso aunque suene fuerte con el tema de fiscalización porque de otro modo esto también se puede se puede desbordar en el caso de nosotros continuamos con el tema de monitoreo y supervisión por parte del área de fiscalización que es quien ya se encarga de ejecutar las sanciones seguimos nosotros supervisando revisamos en el en estos en estos mercados también se produce la venta de comidas y ese era un riesgo para todos y de alguna manera con nuestros protocolos ya no se permite la ocupación de pasillos por parte de a veces sacan sus mesas sacan sus sillas se les ha dicho que pueden trabajar pero la la parte de los protocolos de restaurantes se ha hecho en base también a lo que ha salido para todos en el caso de los mercados se está considerando el 40% de aforo en el restaurante el uso de no solamente la mascarilla sino el protector facial el tema de guantes mandil y de por sí que esos temas ya eran regulados de algún modo no el protector facial ni la mascarilla pero si lo demás de mandil guantes toca este indominaria adecuado en un reglamento del ministerio de salud del año 2003 que si regulaba el tema sanitario mercados pero realmente es poco lo que se había hecho implementado esa raíz de esta emergencia que cada uno de los mercados digamos se ha puesto las pilas para poder implementar y también ha salido en este caso nuestro gran desborde que es el comercio ambulatorio teníamos en realidad como comercio informal hasta 300 nada más en un radio de 23 hectáreas imagínense realmente era poco porque se había hecho un trabajo ya de formalización el año pasado pero ahorita podríamos decir que tenemos 600 700 ambulantes que han salido uno producto de la crisis otro producto de la desesperación porque varios tienen puesto dentro de los mercados pero piensan que pueden vender más mandando a dos o tres familiares y es un tema que ahorita mismo sí nos preocupa porque se están convirtiendo nuevamente en puntos de aglomeración necesitamos apoyo nuevamente de las fuerzas en este caso Policía Nacional Fuerzas Armadas que habían sido ya un poco ya no estaban con la misma participación de inicio de la emergencia pero que nuevamente a raíz de una semana otra vez por un mensaje que ha dado al presidente de la república y una nueva disposición que es de inmovilidad los días domingos que hemos regresado por un mes para no salir los domingos entonces se están nuevamente cobrando fuerza y ahí la articulación intersectorial con las fuerzas y todo es muy importante y siempre siempre la coordinación y conversación con los comerciantes lamentablemente aquí lo que más ha funcionado a veces incluso es el cierre de los mercados porque a veces cuando uno sanciona individualmente un puesto a los demás no les interesan pero cuando ya se hace como bloque es donde todos colaboran y ayudan para que todos se pongan en orden Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lucy tengo a Eduardo con la mano levantada me parece que quiere hacer alguna intervención adelante Eduardo Muchísimas gracias nosotros hemos visto y hemos analizado y creo que ha sido la parte fundamental la unión de los mercados eso es lo que les hemos dicho ahorita ahorita la realmente la competencia no es entre ellos le estamos lanzando nosotros una campaña en este momento de marketing de todos los mercados en función a competir con los comercios como por ejemplo supermercados o cadenas de supermercados aparte de eso los moles que realmente son la competencia directa esta pandemia ha hecho que la gente se una nosotros estamos lanzando esta campaña la próxima semana o máximo en 15 días que están unidos todos con un mismo logo ellos se han dado cuenta que no importa realmente a qué mercado vayan lo importante es que la gente regrese así le compren al comerciante de lado al comerciante del frente o de otro mercado pero lo importante es que vuelvan a generar un tema de confianza para las compras y dentro de eso también hemos analizado el tema del desarrollo sostenible y ver realmente de aquí en pocos años hacia qué mercado vamos porque si vemos la gente ha pensado o los consumidores han pensado o han sentido que es más seguro comprar en un centro comercial o en un mall más grande por los medios de seguridad pero no necesariamente es lo cierto ese es el reto también a transmitir en el tema de marketing y en el tema de seguridad básicamente bioseguridad informando directamente el reto que tenemos es regresar a la normalidad porque muchos de los comerciantes como les comenté se quedaron en diferentes espacios y tienen que poco a poco ir regresando como comentaba nuestra amiga de Piura realmente el tema es que los formales también se hicieron informales más cercanos a sus casas ese es también el reto que tenemos como ciudad y reorganizándonos reactivándonos ordenadamente que creo que esa es la parte fundamental y así es como venimos trabajando en estos retos estamos justamente hoy en una aplicación también del mercado llegue a tu casa porque ya la gente no quiere salir pero podemos hacer que las cosas nos puedan llegar hacia allá para que se pueda reactivar en cada uno de ellos de acuerdo de acuerdo creo para abrir un poco un poco el imaginario sobre los mercados la primera tiene que ver con el tema de la asociatividad y la gobernanza público-privada a mí me parece realmente interesante cómo cuenta a pesar de la privatización de muchos de los mercados que había iniciado en una época pre-pandemia incluso logra asumir ese rol público desde la gestión o desde la administración local entonces hay como algunos insights o ideas sobre cuáles son los retos para fortalecer esa gobernanza público-privada y por otro lado una segunda pregunta que tiene que ver con la visión de futuro sobre los mercados luego de que bajen las tasas de contagio ojalá pronto y que podamos volver a una nueva normalidad como se llama o como se le dice cuál sería esa visión del mercado como equipamiento estratégico en la ciudad entendiendo que deberíamos avanzar a una mirada más proactiva de estos espacios y no volver a las condiciones pre-desinamiento inseguridad etcétera entonces esas eran como mis dos mis dos consultas para cualquiera que quiera abordar perfecto le doy la palabra a los representantes de la ciudad y Eduardo adelante por favor muchas gracias efectivamente nosotros lo que hemos hecho es abrir mucho el espacio de conversación estamos capacitándoles ya a los comerciantes estamos también con ya las universidades en el tema de emprendimiento hacia los nuevos mercados y también la parte de alimentos que es fundamental el manejo de alimentos eso nos va a ayudar para el tema comunicacional efectivamente nos hemos puesto en los zapatos de los comerciantes porque a veces entendemos desde el servicio público nada más desde nuestro lado pero el rato que entendemos que para ellos el día a día llevar el alimento a sus hogares es un reto y un reto bastante grande nosotros hemos conversado con muchos de los comerciantes muchos de ellos están vendiendo entre un 10 y un 15% de sus ventas antes de la pandemia entonces realmente súper bajo las ventas lo que estamos haciendo es mucha conversación con ellos mucha capacitación y que las propuestas no salgan solamente desde nosotros como servicio público sino que salgan en talleres con ellos porque ellos están en mercados 30 años 35 años más bien aprendiendo mucho de ellos en la parte comercial ese realmente ha sido el reto la unión entre nosotros y ellos han respetado también las decisiones que se ha tomado por un tema de bioseguridad que no se pueden realmente arriesgar pero básicamente lo hemos hecho así uno de los mercados ya está funcionando y hemos hecho plan piloto ellos van a sortear como mercado un vehículo a fin de año y una moto eléctrica entonces estamos apoyándoles en ese sentido en la parte comercial en la parte de análisis financiero entonces cada persona que va a comprar en el mercado tiene un boletito y al final del año pues va a verse tal vez esos resultados que podemos replicar en diferentes espacios también en diferentes mercados que tenemos Muchísimas gracias Eduardo Ricardo compartió en el chat para todos un link donde pueden conseguir mayor información sobre las medidas en el caso de Perú me parece que quieres hacer algún comentario adicional Ricardo por favor si lo pudieras hacer en un minuto te lo agradecería un montón En un minuto sí es que me pareció muy importante lo que mencionaba Luisa sobre la gobernanza interna de los mercados y que es un tema central porque en el caso de Perú por ejemplo y creo que en otros varios países la gobernanza se ha perdido un poco en relación con los municipios y esta privatización de la que hablaban en Piura por ejemplo se ha extendido mucho y por tanto lo que tenemos es espacios comunes que son administrados de manera individual en asociaciones o cooperativas y que dificultan mucho la acción colectiva interna para lograr medidas de control como la que varios estamos proponiendo entonces analizar ese tema que es un tema que venimos trabajando desde GRADE hace varios años con el BID nos parece súper importante para retomar la posibilidad de control efectivo de un espacio tan importante para la no solamente como emprendimiento sino para la seguridad alimentaria y la salud de la población De acuerdo muchísimas gracias Ricardo estamos ya sobre el tiempo de manera que procedemos a hacer el cierre de la actividad y los invitamos a que si tienen mayores comentarios o inquietudes pues nos las puedan hacer llegar por correo electrónico entonces de esta manera agradecemos los valiosísimos aportes para esta reflexión sobre las medidas y políticas que van a permitir a las ciudades afrontar de manera más efectiva la gestión de sus mercados municipales y ferias barriales en el marco de las múltiples dificultades derivadas de la pandemia y obviamente pues también procurando ese necesario balance entre la contención del contagio y el desarrollo socioeconómico de nuestras poblaciones entonces como próximo paso luego de esta jornada interesante del día de hoy les estaremos contactando nuevamente para validar el documento de resultados que vamos a realizar a partir de esta conversación va a ser una hoja de ruta que sintetice los temas tratados y que pueda ser también un insumo para que otras ciudades de la región puedan tener un aprendizaje cruzado y puedan dar soluciones efectivas para los retos que enfrentamos hoy así que mil gracias y sin más preámbulos pues que tengan un feliz día gracias por su participación un saludo muchas gracias muchas gracias un gusto muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias a todos muy amable hasta luego hasta luego un saludo Gracias.